Perfectamente mi Toño, el apoyo de la educación, el detalle Toño que vemos en el uniforme de Pachuca Hay que decir Toño, cuando nos vamos, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo te decía Toño La semana, el chuki retiene, que buen balón puso al otro lado, muy fuera de juego Viene Pachuca, viene Pachuca, parece gol, parece gol ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Ah! En una gran jugada, finalmente acaba firmándola, Jara con un remate de cabeza, pero se la pusieron con moño Vienen los Tigres, hace el movimiento Viñal, por el lado derecho está Jurgen Darno, un regalito para el Conejo No le había nada, como hay un desvío, en el disparo de Guzmán, ahí está el desvío, iba para el otro lado, reacción a tiro de esquina ¡Qué bien rectifica Oscar Fernández!